Un negro casi de dos metros, a un psicólogo. ¡Adelante! ¡Oh, marica, uno noventa! Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Buenaga. Yo vengo de parte de aquí de César Avendaño, Torombolo. Él me recomendó, me dijo que usted es especialista en terapia de pareja. ¿Y qué es lo que necesita específicamente? No, doctor, lo que pasa es que yo soy visitador médico. Y yo he tenido problemas en mi profesión, porque yo no sé si usted habrá notado, yo soy un poquito maricón. Un poquito. No, nada. Y la verdad es que la sociedad colombiana no nos acepta totalmente. Eso es mentira. Y doctor, yo no quiero ser más marica. Yo juré, quiero ser otra persona, quiero ser un hombre totalmente, un 100%. ¿Más cómo es tu nombre? Alberto Bonilla. Hue puta, y tiene el nombre militar, que ha apellido Bonilla, es un apellido militar. Dios le da pan al que no tiene bien. Y se lo da de sal para más joder. Bueno, yo te propongo a ti una cosa, yo tengo aquí una serie de pruebas, unos textos. Tú pasas esas pruebas, quedas grabado como hombre. Te doy cartón si quieres, te firmo, pero algunas pautas tienes que hacer para salir de eso. Primero que todo, cámbiame esa voz, y cómo quiere que hable, como un marrón. Sal, haz el cargo que llegaste, abre la puerta y entrame como varón. Ándale. Adelante. Buenas tardes. Ay, todavía no. Buenas tardes. Yo todavía estoy así, lo tocamos. Buenas tardes Epa Epa Arrancate bien Arrancate bien Te veo bien Ok doctor Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Te vas a desnudar Ve a ese cuartito Desnúdate Y vienes acá No Se ha quitado la camisa Y ahora El gym Ay doctor Pero es necesidad Ya mi hijo Por favor Tengo otros pacientes Un gym Estudio F Tenía más botones Que la cabina En un avión aquí Ha quedado ese negro En un hilo dental Fucsia Cada nalga Apareció un calderito Arroz 8 libras No me diga Que el hilo dental El hilo dental También Vivo desnudo Que no entiende Vivo No Un sacrificio Que hay que hacer Por el homo No Se ha quitado El hilo dental Al sobaito así Lo llevaba por la rodilla Y todavía Lo tenía metido En el hilo Lo jalo Y ahora Te vas a acostar El torso Lo vas a acostar En la camilla O sea O sea Voy a quedar En cuatro Tienes que quedar En cuatro No doctor Yo buré esta mañana Que más nunca Me le volvía En cuera Otro hombre Llega Por favor Ya está bueno Deja de joder Acuéstate En la camilla El doctor Sacó un guante De esos Que parecen De cueritos Butifarra Los de cirugía Tarro de vaselina Los dos dedos así Se lo ha pasado Por la orilla El botón Por la orilla Por la orilla Que se me recupere Bonilla El negro decía Oh Que tortura Que tortura Ay doctor Présteme una toalla Porque yo no voy a aguantar La toalla La mordió Oh Por la orilla Por la orilla Que se me recupere Bonilla El doctor Quitó el dedo Y el fofo Correció el dedo Ey Por la orilla Por la orilla Que se me recupere Bonilla El negro Botó la toalla Así Ay doctor Por el medio Por el medio Que ya Bonilla No tiene remedio No? No que nada Cue Guido Quico Quico La orilla